¿Qué tal? ¿Cómo están? Este miércoles comienza una ola de calor que se mantendrá en España hasta el lunes con esta masa de aire cálido procedente del norte de África. Temperaturas muy elevadas en prácticamente todo el país, excepto en Galicia y en el área cantábrica. El calor llegará a Canarias a partir del viernes. Mañana jueves siguen subiendo las temperaturas. Se alcanzarán o superarán los 38 grados en todas las zonas que vemos en color morado. Solo contaremos con ambiente más suave en Galicia y a orillas del Cantábrico. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos de nivel rojo en la ribera del Ebro y en Lleida, donde se pueden superar los 42 grados. Avisos amarillos y naranjas en gran parte del interior y también en el archipiélago balear. Calor sofocante durante el día y temperaturas altas por la noche. Mínimas entre los 20 y los 25 grados en el centro, el sur, el este y también en Baleares. Solo se podrá conciliar el sueño en zonas del noroeste y en el área cantábrica. Tiempo estable, pero con nubes medias y altas en el sureste. También con calima, que nos deja una sensación de bochorno. Y en superficie tenemos anticiclón. Pendientes de ese aire cálido en capas medias que avanza por el país y que nos deja ese ascenso de las temperaturas. Esta tarde tendremos algunos chubascos tormentosos en el centro y en el noreste. Tormentas principalmente secas, con fuertes rachas de viento y también con aparato eléctrico. Tendremos ya avisos naranjas por altas temperaturas en las zonas que vemos en color naranja. Máximas entre los 38 y los 40 grados. Se alcanzarán los 40 en Badajoz y en Ciudad Real. Mañana jueves, tiempo estable, con nubes a lo largo del día en Galicia y en el Cantábrico Occidental, donde podríamos tener alguna lluvia débil. Nubes medias y altas que aliman el sureste y nubes de evolución durante la tarde. Por la tarde algunas tormentas, sobre todo en el interior oriental. Y pendientes de esas temperaturas que siguen subiendo, se van a alcanzar los 42 grados en Zaragoza, en Lleida, también en Córdoba y en Granada. Máxima que llegará a los 29 grados en Santa Cruz de Tenerife. Allí subirán las temperaturas el viernes. Más información en nuestra web.